Vale, estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado y que haya muchos más. Yo quiero dar las gracias a todos los pueblos, porque estamos bien con las personas con descapacidad y adelante, animando a todas las personas con descapacidad para que quieran luchar. Hola, estamos aquí por la primera vez del pueblo y me gusta mucho. ¿Repetirás? ¿Volverás? Sí. Gracias, Cristina. ¡Y enhorabuena!